Buenas noches. Cuatro mujeres hoy en esta República de las Letras. Son Edurne Uriarte, catedrática de Ciencia Política, columnista del diario ABC y autora de Contra el Feminismo, sello de Espasa. Beatriz Jimeno, feminista, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales y autora de esta historia y análisis político del lesbianismo. La liberación de una generación gerisa. Y Beatriz Preciado, filósofa, activista queer, profesora de estudios de género en diferentes universidades de España y del extranjero y autora de Testo Yonqui, espasa. Nos acompaña también como tribuno de las letras Alicia Amariño y no nos acompañan porque se han puesto repentinamente enfermas o sus ocupaciones de última hora se lo han impedido otras dos tribunos de las letras cuya ausencia lamento. Eva Orue y Ángeles López. Tendremos que apañárnosla sin su inteligente colaboración. Buenas noches a las cuatro. Empiezo de una en una. Me refiero a las intervinientes con libro propio y abro luego el debate entre las cuatro. Edurne, contra el feminismo. Subrayo la preposición. No es usual escucharla en estos tiempos a propósito del feminismo. Explícala. He querido provocar con el título, por supuesto. Y a partir de la provocación dentro del libro hay muchas críticas al feminismo, pero también muchas críticas a algunos aspectos de la discriminación que también tienen que ver con el machismo y con la sociedad tradicional. Sobre el feminismo o contra el feminismo, por qué lo titulo así, por qué quiero provocar desde ese punto de vista, provocar positivamente, por supuesto, quiero llamar la atención sobre lo que considero un discurso agotado, que es el discurso que yo considero victimista del feminismo, de que la culpa de que las mujeres todavía no tengamos el poder que quisiéramos tener es por culpa de los hombres, es por culpa de los demás. Yo creo que es hora de mirarnos hacia nosotras mismas y dejar de mirar hacia afuera y dejar de echar las culpas a la sociedad, a la estructura, al poder, a los hombres. Pero ¿qué entiendes por feminismo? El feminismo desde sus orígenes ha cambiado mucho, ha habido muchas clases de feminismo, incluso en estos tiempos se habla de post-feminismo. Es verdad que hay clases de feminismo. Cuando yo titulo contra el feminismo, me refiero al feminismo dominante, al más conocido, al que en estos momentos está hasta en las instituciones políticas, que tiene poder en muchos países, que tiene ministras, que hace políticas públicas. El feminismo dominante es ese, es el feminismo que habla de la discriminación de los hombres, como discurso esencial, y que en muchas ocasiones, yo creo, reproduce un tipo de mujer que a mí me parece tradicional, pasiva, con roles tradicionales. Por ejemplo, es el feminismo que dice, normalmente, que las mujeres son diferentes a los hombres, que las actitudes femeninas son otras, un ejemplo. El feminismo que dice que las mujeres mandan de diferente manera, que el poder político será distinto cuando lo tengan las mujeres, pues yo creo que no. No, el feminismo que dice que las mujeres somos más pacifistas. Yo creo que no, que eso es un mito, y que además es un mito que refuerza la mujer tradicional, la mujer femenina de toda la vida. Tú dices, Edurne, que todavía hay bastantes mujeres que esperan ser rescatadas por un hombre, según el mito clásico de la princesa, pero que no hay hombres que desean ser rescatados por una mujer. Yo toda mi vida he soñado con que me rescatara una excéntrica millonaria yanqui. Pero... Eres la excepción, Drago. Me da mucha envidia. De esos no hay muchos. En Estados Unidos hay escritores que les ha sucedido eso. En vosotros, ese tipo de actitudes son consideradas excéntricas y divertidas, y no dejan de ser. Gracias, que están bien, a mí me gusta oírlo, me parece divertido, pero, como te decía, me parece que son actitudes de cierta excentricidad divertidas. Pero, desgraciadamente, en las mujeres son actitudes muy amplias, y esto es lo que yo critico en el libro. Todavía en el 2008, en España, en Europa, en las sociedades más desarrolladas, por supuesto, porque mis críticas van dirigidas a mujeres de sociedades muy desarrolladas, todavía hay muchas mujeres que parecen sacadas de 1900, de las mujeres que sueñan con ser mujeres de, hijas de, mujeres que sueñan con vivir a la vera de un hombre, vivir del estatus de un hombre, mujeres que sueñan con ser mujeres débiles, en ese sentido, y protegidas por un hombre fuerte. En fin, mujeres que no quieren ser independientes, mujeres que de verdad no quieren mandar, que no quieren decidir, porque todo eso también tiene una parte muy dura. Bueno, hay un estereotipo que dice, feminista, de izquierdas, machista, de derechas. Tú vas contra ese estereótipo. Totalmente. Es que creo que el... Es verdad, vamos a ver, puntualizo, obviamente matizo, es verdad que el feminismo como movimiento ha estado tradicionalmente más vinculado a la izquierda, eso es cierto. Pero a partir de esa cuestión inicial, en la sociedad desarrollada, en esta en la que vivimos nosotros, por ejemplo, en la cual algunos de los valores del feminismo han penetrado completamente en la sociedad, y en estos momentos estoy pensando en los valores más positivos, básicamente el de la igualdad, por supuesto, de hombres y mujeres, en estas sociedades desarrolladas yo creo que no hay ninguna diferencia entre derecha e izquierda en relación con su actitud hacia las mujeres, hacia la igualdad y hacia las mujeres. Y por supuesto, ni mucho menos la derecha es más machista que la izquierda o al revés. El machismo está relacionado con actitudes tradicionales de los hombres, en este caso, muchas veces reproducidas por las mujeres, y esto ya no tiene nada que ver, yo creo que nunca tuvo que ver con la ideología. La teoría del techo de cristal, en tu opinión, es un invento del feminismo. En estos momentos sí. Yo hablo desde el presente y digo, este discurso del techo de cristal no nos vale y no está explicando lo que está pasando, porque lo que está diciendo el feminismo, el mayoritario, el dominante, es que las mujeres no estamos llegando a determinadas posiciones de poder, por supuesto, porque hay un techo de cristal, es decir, unos hombres que lo impiden, que nos discriminan, que eligen antes a hombres que a las mujeres. Bueno, yo creo que esto es un falso diagnóstico de la realidad, olvida la cuestión generacional, en primer término, esencial. Las mujeres hemos empezado a competir más tarde por las mismas posiciones, y pongo un ejemplo que es muy sencillo, este no lo discute el feminismo porque no le interesa, pero bueno, en España, por ejemplo, en el ejército, en España, hay ya cerca del 15% de mujeres, por supuesto no hay ninguna general en estos momentos, no porque haya techo de cristal, sino porque las mujeres han entrado en el ejército hace muy poco tiempo. Dentro de no mucho tiempo habrá coroneles, habrá generales, las mujeres coparán también las posiciones de poder del ejército. Eso en primer lugar, ese es el motivo esencial, y luego en segundo lugar, el feminismo no quiere hablar de todas aquellas mujeres que no están peleando con ambición por esas posiciones, que esa es la segunda parte de la historia. Tú dices que la famosa ley de paridad del gobierno de Zapatero, de las listas electorales, todo eso, es una medida hipócrita. Absolutamente hipócrita. Por una parte creo que es equivocada, porque no está teniendo en cuenta el factor generacional, luego creo que está siendo injusta esta ley con los hombres, en cierta medida, pero no es lo que más me preocupa. Lo que me parece llamativo de esta ley es la hipocresía. ¿Por qué no una ley de paridad? Y yo pongo muchas veces el siguiente ejemplo que se entiende muy bien, para los cirujanos de un hospital, ¿por qué no se pone la ley de paridad? Nadie lo admitiría. ¿Los ciudadanos admitirían una ley de paridad para que hubiera el mismo número de cirujanas que de cirujanos, suponiendo que en un hospital o en otro las mujeres sean el 20%, constituyan el 20%? No. ¿Por qué? Porque cuando vamos a lo que se consideran profesiones de verdad, y es que la ley de paridad yo creo que menosprecia a la política como profesión, ese es también mi punto de vista, cuando nos vamos a lo que se consideran profesiones de verdad, todo el mundo dice, Dios mío, no, 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 hay que analizar los méritos. ¿Cómo va usted a crear un 50% de puestos en este trabajo a partir de una ley que lo dicte? A eso me refiero cuando digo que es una ley hipócrita. A las tres, en principio, os voy a hacer al menos una pregunta sobre el Islam, sobre la mujer en el Islam y sobre la famosa querella del velo islámico, que está tan de moda. Tú dices, en la página 38 de tu libro, hay mujeres, la mayoría musulmanas, que han ido más lejos que Gema Martín Muñoz, que es una conocida arabista. Han abogado por el feminismo islámico, lo dices llevándote las manos a la cabeza, que es algo así como el comunismo capitalista o el liberalismo totalitario. Y luego citas la argumentación de Camila Tobi, a la definición de feminismo islámico, que dice, el Islam por sí solo es feminista, el hombre está obligado a mantener a la mujer y ella se ve así liberada para poder cuidar a los niños. ¡Ah, exclamas! Ya lo hemos entendido. Sí, bueno, es una de las muchas ironías que introduzco en el libro. Y un poquito de humor, porque en mi libro he intentado contar las cosas también con humor, pero, obviamente, la tesis de fondo que está explicada en el libro, es mi crítica, en este caso, del velo. Dices que el velo simboliza la discriminación. Porque simboliza totalmente... ¿Sabes que en un determinado momento, cuando había pasado de moda en el mundo islámico, fue utilizado precisamente como reivindicación por mujeres feministas? Reivindicación política, que es distinto. Ahora está siendo utilizado... Es identitaria. Es identitaria y política, pero de una identidad y de una política que están lanzando un mensaje muy cercano al extremismo, al extremismo vinculado con el movimiento islamista, por supuesto, pero volviendo a la discriminación de las mujeres. Y dejando a un lado lo político, lo identitario, que tiene un sentido muy preocupante, por otra parte, el velo simboliza discriminación. Básicamente, además, discriminación sexual. El velo lo que simboliza es la diferente posición de hombres y mujeres para el islam en relación con el sexo. A las mujeres una posición pasiva al servicio de los hombres y a los hombres una posición dominante. Y lo que es increíble es que haya mujeres liberadas occidentales, demócratas, liberales, que aún defiendan el velo. Esto es lo que me asombra. En cualquier caso de Urne, ojo con el velo, que no es solo islámico, que es anterior al islam y que hasta hace relativamente poco tiempo medio mediterráneo llevó velo, fueran de la religión que fuesen. Incluso el famoso burka viene de leyes asirias y se atribuye toda la culpa de este asunto al islam. Pero bueno, dejemos esto. Bueno, sí, pero estamos en el islam y lo que significa en el islam y la obligación que hay de cumplimiento de esa religión de llevar el velo. Es decir, todo se remonta a una antigüedad, ¿no? Pero vamos, nos centramos en lo que es el velo en el islam. Bueno, cuando yo era adolescente, las mujeres para ir a la iglesia llevaban velo. Efectivamente, claro. Y también tenía su razón de ser. O sea, ante Dios, había que ocultar toda simbología sexual o atractiva de la mujer, que es lo que oculta el velo en el islam. Bueno, recuperaremos esto luego, porque si no se nos va a ir el programa por ahí. Es la cuestión del velo que no va a quedar así. Tenía un sentido. Edurne, al final de tu libro, bueno, tú hablas, hay un capítulo que se llama, lo llaman terrorismo machista, subrayas el exceso de biologismo que se está produciendo en la civilización actual, distingues también entre machismo y masculinismo, pero al final del libro hablas del mito de la mujer emotiva y dices que los hombres sienten pánico ante la posibilidad del placer sexual femenino desconectado de los sentimientos. Bueno, una vez más, como en el caso de la millonaria yanqui excéntrica, tengo que discrepar porque a mí me encanta el sexo sin sentimientos, tanto en la mujer como en el hombre. Lo que no significa que también me disguste el sexo con sentimientos, los dos son buenos. Sí, a mí me gusta oír ese tipo de aproximaciones al sexo y esa ruptura de las imágenes dominantes de las mujeres, pero en efecto, yo digo esto al final del libro, en el último capítulo, porque también digo en ese último capítulo que creo que lo que está pendiente en la igualdad de las mujeres, de las sociedades liberales, porque ahí estoy hablando de sociedades desarrolladas y liberales, es el sexo, precisamente. Creo que donde hay más desigualdad es el sexo y, yo digo, sobre todo el sexo tal como se trata en público, por parte de las mujeres y de los hombres. También el sexo tal como se trata, precisamente en este tipo de libros que yo critico en el libro y que acabas de citar, los libros biologistas, este empeño que tienen estos tratados de biología, bueno, de biología, de andar por casa, este empeño que tienen por decir todos ellos, algunos escritos por mujeres, que las mujeres somos muy emotivas y buscamos el amor, y los hombres buscan el sexo. Este discurso... El discurso existe. ...que al final, ¿en qué concluye? Concluyen la idea de que el sexo es para los hombres y que las mujeres se arreglen con el amor, que es muy bello y muy... Sobre todos estos asuntos, las dos Beatrices, quizá Alicia también, pero una última cosita, una última nota a pie de página. Si los hombres sienten mayoritariamente pánico ante el sexo sin sentimiento practicado por la mujer, ¿por qué van de putas? Esos sexos sin sentimiento. Sí, claro, pero me refiero al pánico que sienten respecto a la mujer que ellos aman. Me refiero a esa mujer o la mujer a la que quieren conquistar, la mujer de su vida, las mujeres de su vida, porque en la medida en que perciben que la mujer también disfruta del sexo, tienen miedo a su libertad y a los peligros a los que puede llevar a esa mujer el sexo. La libertad sexual, el deseo sexual. El deseo sexual es percibido como peligroso. ¿Por qué hay esa represión de la sexualidad femenina, acabamos de comentarlo, en el Islam, en todas las percepciones tradicionales de la religión, en las sociedades tradicionales? Porque se percibe el deseo sexual como peligroso. ¿Tú nunca has conocido a ningún hombre al que le guste que su propia mujer, no la mujer ajena, sea una mujer indecente, sea una mujer puta? Sí, es que afortunadamente yo hago una distinción en el libro entre el discurso sexual en público, en las sociedades liberales y en privado. Y lo que digo es que afortunadamente en el terreno privado las cosas son bastante diferentes. Hemos avanzado enormemente en la expresión de la sexualidad, también las mujeres. Pero en lo público aún esa expresión yo creo que está muy reprimida. Te cito un poemita muy brevecito de memoria, seguramente equivoco, las palabras de José María Álvarez, el poeta de Cartagena, uno de los novísimos, que dice, las más hermosas palabras que un hombre puede escuchar de labios de una mujer son, quiero ser tu puta. Está bien, me gusta. Bonito verso, ¿no? Bonito. Muchas gracias, Edurne. Vamos con Beatriz Jimeno. Beatriz, ya que estamos hablando de estas cosas, bueno, autora de la historia y análisis político del lesbianismo, tengo aquí una breve biografía tuya que dice que en el año 1985 tú y tu marido os fuisteis a trabajar a Sevilla y allí empezó lo que tú llamas el período de conciencia. ¿Qué sucedió? ¿Por qué empezó tu conciencia en ese momento? ¿No tenías conciencia antes? No, realmente yo era una mujer, voy a decir tradicional, tampoco era tan tradicional, pero bueno, sí, llevaba una vida corriente como tantas mujeres y me había casado, tenía un hijo, vivíamos en un chalet adosado, trabajábamos los dos, él muchas horas, yo menos, yo en casa y él nada en casa, etc. Y bueno, pues a raíz de ese periodo un poco, estábamos en Sevilla, yo soy madrileña, allí no tenía familia ni amigos y tal, y también un poco estar sola allí, pues sí, empezó un periodo en el que yo empecé a leer mucho y a relacionarme con grupos feministas y a partir de ahí, bueno, pues cambió mi vida radicalmente. Y en 1990 te enamoraste de una compañera de militancia y ahí fue donde ya todo se puso patas arriba. Sí, sí, más o menos, así fue, sí. Y entraste en COGAM, colectivo de lesbianas, gays y transexuales de Madrid. ¿Caben todos esos grupos, caben en el mismo grupo? Sí, y bisexuales, que se te olvida. Sí, sí, cabemos, a veces mal que bien, a veces peleados, a veces como podemos, pero caber, cabemos. Yo creo que estamos oprimidos más o menos por lo mismo y en todo caso, pues tenemos entre nosotros profundos lazos de solidaridad y una lucha común, con grandes diferencias también a veces y con grandes problemas. ¿Y no cabrían también en ese grupo los heterosexuales que crean que todo es pansexualismo? Bueno, de hecho tenemos en nuestros colectivos, tenemos heterosexuales. Yo no sé si creen que todo es pansexualismo. No es una redundancia, que todo es pansexualismo, todo pansexualismo. Pero hay heterosexuales que están trabajando allí por solidaridad, porque quieren, porque se unen a esa causa, o sea, no es tan extraño. En 1995, sigo repasando un poco esta biografía, conociste a Boti García Rodrigo, conocida militante lesbiana, iniciaste una relación de pareja y luego te casaste. Sí. Hace poco, se supone, fue el matrimonio, claro, desde que existe la ley. Hace dos años, desde que existe la ley, sí, sí, sí. Yo hay una cosa que no consigo entender, te lo confieso. Yo siempre he defendido los derechos de transexuales, gays, bisexuales, homosexuales, heterosexuales, pansexuales, pero no entiendo que el matrimonio sea visto por muchos de estos colectivos como una suerte de liberación. Yo creo que el matrimonio debería ser prohibido por ley. Vale, pues yo siempre digo cuando nosotros, de hecho yo siempre, cuando, bueno, de hecho has dicho mi marido, me fui a Sevilla y todo eso, bueno, yo no estaba casada. Digo mi marido porque viví con él 15 años y decía mi marido, mis padres, él, todo el mundo quería que yo me casase y de hecho me debería haber casado porque me hubiera ido mejor económicamente hablando. No me casé nunca, nunca quise, estaba totalmente en contra. Por eso luego cuando mi familia me vio luchando por el matrimonio, pero tú estás un poco loca, porque nunca te quisiste casar y ojalá te hubieras casado. Bueno, yo no digo que el matrimonio signifique ninguna liberación, lo que significa una liberación es la igualdad. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas de las que estoy en contra. No, pero para eso bastan las parejas, de hecho. No, no bastan. Si puede haber derechos de sucesión, de adopción, de jubilación, etcétera. Las leyes tienen... ¿Qué falta hace el matrimonio, civil o eclesiástico? Ninguna, yo siempre digo, empezaremos a luchar, algunos o algunas, empezaremos a luchar contra el matrimonio cuando sea accesible a todo el mundo. No puedes estar en contra de lo que te está prohibido. O sea, simplemente, yo estoy en contra de ir en coche porque contamina y es un asco, pero si mañana deciden que los negros no pueden subirse a los coches, pues yo creo que saldría a la calle a decir que todos los negros, gitanos o personas a las que se prohíba tienen derecho a contaminar, a subirse a los coches, etcétera. Pero este es un discurso peligroso. Porque uno puede ser indiferente respecto a las prohibiciones de aquello que le parece indiferente. No, no se puede estar en contra de aquello que te está prohibido. O sea, no puedes decir que yo estoy en contra de algo que te han prohibido. Estarás en contra cuando tengas la libertad de sentirte igual. A partir de ahí podrás desarrollar tu libertad de estar en contra. Antes de eso, pues francamente no se puede. Bueno, hablemos un poquito de tu libro, Beatriz. Beatriz, tu libro es una recopilación de todo tu pensamiento como feminista lesbiana. Bueno... ¿Sí o no? Sí. Sí, me pareces muy convencida de ti. No, yo escribí ese libro... Es decir, refleja tu pensamiento, resume tu pensamiento, recoge tu pensamiento. Bueno, resumen, no sé, tengo más pensamiento incluso. Bueno, ya, sí. No sé. Yo creo que es un libro que yo necesitaba escribir después de muchos años de ser una militante disciplinada del movimiento LGTB, como tú has dicho. Y ahora aquí, una vez que he terminado con esa tarea, una persona que siempre estuvo en contra del matrimonio, la verdad es que acabé hasta el moño de reivindicar el matrimonio en todo tipo de debates. Me sentía muy extraña. O sea, estoy orgullosa de haberlo hecho y lo sigo defendiendo. Pero la verdad es que alguien que siempre estuvo en contra del matrimonio, personalmente, la verdad es que acabé muy hasta el moño, muy cansada de tener ese tipo de debates y de verme defendiendo el matrimonio. Algo de lo que yo siempre había estado en contra. Así que, de alguna manera, me sirvió, me liberó a mí también, escribir un libro. Y también porque ser presidenta de un grupo mixto de lesbianas y gays, la verdad es que al final a las lesbianas no se nos ve nada. Todo acaba siendo comido, todo el terreno acaba siendo comido por los gays, incluso ahora en todos los ámbitos. ¿Tú crees que las lesbianas, en cierto modo, están siendo discriminadas? No, obviamente, obviamente. A propósito de eso, empecé este libro haciendo una encuesta, es que es gracioso porque es una cosa que has contado. Empecé este libro haciendo una encuesta en el colectivo, preguntando a las mujeres de allí que me citaran 10 hombres gays, era un trabajo de allí, y 10 lesbianas. Todas supieron citar 10 hombres gays, todas. Desde clásicos, en fin, conocidos, o sea, desde Oscar Wilde hasta gente de la televisión, Jesús Vázquez, bueno, en fin, todas citaron 10 hombres gays. Ninguna supo citar más de 5 lesbianas, y lo más gracioso era, según la edad, pues algunas de mi edad, ya un poco mayorcitas, pues citaban a Ana Bratilova, la más citada era Safo, que ya va de lejos, que ya va de lejos. Y lo más gracioso, que no se sabe, ya era triste que fuera Safo, varias citaron a esas folclóricas, que tampoco se sabe, ni lo han dicho, ni es, vamos, o sea, que no se sabe, y algunas citaron a Santa Teresa de Jesús, cosa que a mí me dejó completamente asombrada. ¿Qué habrá hecho Santa Teresa de Jesús? ¿Por qué pensarán que es lesbiana? Pero en esa invisibilidad, palabra de moda, que tú denuncias, a lo mejor hay alguna parte de la responsabilidad es vuestra, te lo digo porque yo a lo largo de mi vida de presentador de programas de televisión, de libros y estas cosas, muchas veces he organizado o he intentado organizar tertulias, debates en los que había presencia de homosexuales o de lesbianas. Siempre me ha resultado bastante fácil que vinieran varones homosexuales y se declararan como tales. En cambio, la mayor parte de las lesbianas, lesbianas que también se reconocían en privado como tales, se negaban a hacerlo en público, no venían al programa. Sí, bien, es parte... Es decir, había un pudor por parte de las lesbianas que no existía por parte. Bueno, tiene que ver... Hay una tradición más de discreción, si quieres. No, 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 tiene que ver... Es un coste político, ¿no? No, no, es un coste político y es un coste personal. Tiene que ver con la estructura general, que en fin, yo siento usar esta palabra. Que la sociedad perdona con más facilidad a un varón homosexual que a una mujer. Es que una mujer tiene más que perder. Es decir, la vulnerabilidad en todos los sentidos, personal, social, familiar, es mayor. Pero también, también admito que hay un punto, o sea, es cierto, esa vulnerabilidad yo la admito, la he trabajado. Es decir, pues por ponerte un ejemplo, yo conozco casos de mujeres lesbianas que han dicho que son lesbianas, concretamente hace unos años en nuestro colectivo, unas limpiadoras, unas mujeres de una empresa de limpieza, que las despidieron porque salieron en la revista y tal. El coste para una mujer siempre es mayor porque se juega más. Pero bueno, a partir de ahí sí que reconozco que hay un momento en que algunas mujeres, algunas, quiero decir, cuya posición social se lo permitiría, ya tienen que empezar a decirlo. Y yo ya empiezo a pensar si estoy o no estoy a favor de yo decirlo, porque es que ya algunas me tienen bastante atraso. Pero sin embargo, caso de ser cierto, eso que se dice siempre, que vivimos en una sociedad machista, yo creo que el machista siempre ha entendido y perdonado mejor el lesbianismo de la mujer que la homosexualidad del varón. Incluso le ha excitado sexualmente. Siempre ha sacado un beneficio masturbatorio. No, pero es distinto. O sea, una cosa es que le guste ver a él a unas lesbianas que no se parecen nada a ninguna lesbiana conocida en unas revistas y que cualquier lesbiana sabe que no son lesbianas, porque entre otras cosas, además, si fueran lesbianas, el que sobra es él. Y eso es una cosa, claro, que en las películas de lesbianas aparecen unas lesbianas. Sí, se puede hacer un montón. Y al final él se une. Si a aquellas fueran lesbianas, él sobra, claramente, y no se divertiría nada. Pero bueno, en todo caso, una cosa es la cosa masturbatoria del porno, que como yo digo, es la fantasía pornográfica de muchos hombres, que otra cosa es aceptar a una lesbiana como una igual en los ámbitos laborales, económicos, sociales, etc. Es muy distinto. Bueno, he dicho que a las tres os voy a preguntar por el velo islámico. Te lo pregunto a ti también. ¿Qué opinas de todo este lío? Yo creo que es mucho ruido para tan pocas nueces. En Turquía acaban de autorizarlo, después casi cae el gobierno por lo del velo en la universidad. En Egipto, el ministro de Cultura también ha emprendido una lucha contra el velo. Los del PP dicen que lo quieren prohibir. En Francia se ha prohibido unas escuelas. ¿Qué opinas tú de este lío? No me gusta el velo. Yo creo que es evidentemente discriminatorio, pero también hay cómo es eso de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio no sé qué. Si prohíbes el velo tienes que prohibir las tocas de las monjas. Porque las monjas pueden ir con vestidas de monjas, que también es una cosa discriminatoria. Y también tiene que ver con la discriminación de la mujer en la religión católica. Y las otras pobres no van a poder. Y además hay montones de signos. Por ejemplo, los zapatos de tacón son también, desde mi punto de vista, cosas que nos ponemos que son discriminatorias, que estropean la columna vertebral, que hacen que las mujeres andemos de una manera y los hombres no llevan, que son incómodos, que nos definen como mujeres, que nos definen de una determinada manera. Así que no me gusta el velo, pero no me gustan muchas otras cosas que nosotras mismas usamos. Por favor, no me quites los zapatos de tacón. Lo siento, I'm sorry, pero es así. Aúméntalo, pon velo y zapatos de tacón. Pero eso es lo que diga. Quiero decir que hay montones. Quiero decir que no me gusta el velo. ¿Por qué me decir no a todo? No se dice sí a todo. No, no, no me gusta todo aquello que... Pero que cada uno vaya como quiera, quien quiere llevar zapatos de tacón, zapatos de tacón, ni ir con minifalda, ni quiere ir desnudo, ni quiere ir con velo, con velo. Los hombres nunca llevan corsés, si estoy de acuerdo, pero los hombres nunca llevan corsés, ni llevan zapatos de tacón, ni se ponen, en fin, en privado. Pero es un ratito, eso no te destroza la columna vertebral. Bueno, empiezo por lo del velo. Beatriz, preciado, ya que acaba de salir el velo, tu postura. Bueno, primero decir que... El velo y la mujer en el islam y todas estas cosas. En fin, arrancamos por ahí y luego pasamos. Bueno, primero decir que me irrita muchísimo que en estos debates, de alguna manera, el islam aparezca como una pieza de toque contra la que se debe medir el feminismo. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado porque precisamente estamos hablando de dos elementos que están en la periferia de la cultura dominante, tanto el islam como el feminismo. Segundo elemento que me gustaría subrayar. Me parece que las mujeres, el cuerpo de las mujeres históricamente, tanto en la cultura occidental como en la cultura oriental islámica, es una metáfora que condensa significados políticos en todas las culturas. Y por eso precisamente las mujeres históricamente han tenido que hacer un trabajo enorme para irse desarropando de alguna manera, quitándose, descargándose de todas esas metáforas que cargan el cuerpo. Me parece que el velo es uno de esos elementos, pero cuidado, porque es que el velo es utilizado tanto por las retóricas machistas, si queremos, religiosas en el islam, y que además van a ver el velo como un signo de identidad, como va a ser utilizado también por las retóricas del feminismo liberal, europeo, que yo calificaría simplemente de cristiano, católico y por tanto islamófobo, si podemos decir. Es decir, y en esa encrucijada me da la impresión que lo que está ocurriendo es que no se le permite a las mujeres árabes constituirse como sujeto político. Pregunten a las mujeres árabes. Es decir, imagínense que aquí se preguntara al dirigente de los países árabes si se puede tomar o no la píldora. Imagínense el escándalo. Perdona, y a mi tatarabuela si le preguntan lo de la píldora hubiera dicho que qué locura. Que eso era pecado mortal. Pudieron avanzar, pero pudieron avanzar. Vinieron unas consideradas, estas pensadoras, hablo de Flora Tristán, que para mí es una heroína, hablo de otras y tal. Llegaron, las consideraban locas, pero fueron abriendo. Era un eslabón en la cadenita y otro eslabón en la cadenita. Y la mujer, esa mujer que no era ella pionera en ser ella misma, fue avanzando. Pero si a estas otras no les dejan que nadie les abra los ojos de otra manera. Lo primero que no dejamos a las mujeres árabes es hablar y estructurar un discurso político por ellas mismas. Me parece que precisamente cuando se celebró, y se han celebrado ya tres congresos de feminismo islámico en diversos lugares, precisamente lo que se está constituyendo es un margen crítico dentro del islam. Y me parece que esa es la vía de lucha. Un margen crítico dentro del islam. Lo que pasa es que yo creo que tampoco nos compete. Tampoco nos compete a nosotros. Es decir, yo respeto el islam, he viajado por los países de Oriente Medio, he llegado allí, me he tapado, he tenido que hacer lo que se tiene que hacer, como respeto al país, a la religión y tal. Entonces yo creo que tampoco es que a nosotros nos compete así. Os voy a contar una anécdota. Pero es una sociedad globalizada en la que ya no podemos discutir en términos de fronteras políticas como la hacíamos antes. Os voy a contar una anécdota. Yo en 1982 me parece que estaba en Sana, capital del Yemen. Estaba en uno de los pocos hoteles decentes que había allí y estaba viendo un programa de televisión, en el salón del hotel, en el cual una especie de un, dos, tres, responde otra vez, un programa concurso, un programa frívolo y la presentadora iba con Burka. Burka, Burka, de rejilla, capuchón entero. La verdad es que era bastante chocante ver un programa frívolo de televisión presentado así. Y entonces, bueno, hablábamos, estaba con unos amigos, hablábamos de ello, y había al lado una chica guapa, vestida a la occidental, yemenita, que intervino en nuestra conversación, nos explicó un poco su vida, se había educado en Oxford, era una mujer verdaderamente muy liberada para lo que era la sociedad yemenita, y nos dijo, estáis completamente equivocados. En un país como este, donde el adulterio está castigado con la lapidación, el Burka nos permite ir agarradas de la mano de nuestros amantes, delante de las narices de nuestros maridos, sin que el marido se entere. Por supuesto. La verdad es que me descolocó. Pues sí, es para descolocar. Y sobre todo es que tendré velo del oprimido, o búsqueda de una trampa mental del oprimido. Pero las religiones son todas, o sea, yo es que no me gusta el velo. Son todas opresiones. Las religiones son todas opresivas y son todas patriarcales, y a mí no me gusta el velo, no me gustan las monjas, no me gustan los monjes, yo creo que todas las religiones son patriarcales. El matrimonio viene de las religiones. Sí, sí, el matrimonio civil, no, el matrimonio civil viene de la revolución francesa, viene de una revolución. Sí, pero el matrimonio civil viene después del matrimonio eclesiástico. No, pero el matrimonio civil es un contrato que nace en la ilustración. Sí, cuando llevaba miles de años el otro matrimonio funcionando, el concepto de matrimonio surge en el ámbito de la religión. Si, además estoy de acuerdo con el matrimonio. De todas formas, el decir religión tampoco inmediatamente implica que tenemos que descartarlo como si no pudiera entrar en un debate ni político ni cultural. Es decir, a mí lo que me parece interesante es que el velo no es un objeto, el velo es un símbolo cultural, y por lo tanto puede tener muchas utilizaciones y puede servir a muchos, estar dentro de muchas estrategias políticas, pero esas estrategias tendrán que averiguarlas las mujeres árabes, que son las que en principio llevan velo. Es decir, yo por ejemplo me gustaría hablar simplemente del caso de una chica que a lo mejor conocéis el año pasado en Francia, que fue, me parece que su actitud con respecto al velo fue maravillosa. Se rapó. Se rapó la cabeza. Es decir, cuando se rapó la cabeza a esta chica lo que hizo fue enfrentarse precisamente... Una alsaciana. Exacto. A los dos poderes, digamos, al mismo tiempo, por una parte dijo, no quiero llevar velo, quiero de alguna manera presentar mi insumisión con respecto a las leyes del Islam, pero también he leído los textos islámicos y parece que el problema es el pelo. Por tanto, si elimino el pelo, puedo encontrar una nueva forma de solución. Puedo enseñar, claro. Se enfrentaba al mismo tiempo a lo civil y a lo religioso. Exacto, exacto. Pero fijaos que lo más interesante también es que habría toda una genealogía de imágenes y de cuerpos de mujeres que son las mujeres rapadas después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, como sabéis, las mujeres que se habían acostado con los alemanes a las que raparon, las mujeres lesbianas, las mujeres y hombres punk, de la cultura punk. Es decir, y por tanto... Todo esto te habla de la importancia del cabello, de la importancia del pelo, de la capacidad seductora, de la capacidad que te tapa. Todo eso te habla de cómo un sujeto llega a reapropiarse de su propio cuerpo en un contexto público. Y eso me parece que en cada caso lo tienen que decidir aquellos sujetos a los que les concierne esta cuestión. Y que, por tanto, las feministas de derecha o de izquierda, desde mi punto de vista, occidentales, pueden establecer diálogos, pero no tienen ninguna censura. Yo quisiera comentaros una anécdota. Un última cosa y dejamos lo del pelo en lo del Islam y hablamos del libro de la gente. Solo una anécdota. Porque además me viene así a la cabeza y si no se me va a olvidar. Estábamos a final de verano en Bruselas, queríamos visitar con los niños, bueno, los niños ya mayores. Y estábamos en un hotel, todo muy bien, todo muy estupendo. Una mañana, desayunando, aparece un señor muy bien puesto de traje y aparece una señora, que tú hablas, Edurne, en tu libro, de los velos ya de diseño. La señora con una pinta estupenda, unas ropas hasta los pies, pero de una tela maravillosa y un velotipo burka que solamente veía esto. A mí me impresionó, sinceramente, en la cuna de Europa, en la cuna de la libertad, en la cuna, se supone, de la no discriminación. Ese discurso es colonial. Por favor, bueno, yo doy mi opinión, no sé si es colonial o no lo es. Simplemente digo que a mí me siento hija de la revolución francesa. En la cuna de Europa. Se vertió mucha sangre por la libertad, porque todos los hombres fueran iguales, luego que hombres y mujeres fuéramos iguales. Simplemente estoy diciendo, no estoy juzgando, estoy diciendo que a mí me impresionó. Pero más que la cuna de Europa deberías haber dicho en el nicho del catolicismo, más que en la cuna de Europa. Bueno, es mi tribu, es mi tribu y la de todos los de Europa, pero no quiere decir que seamos practicantes o no. ¿Cómo podemos llamar colonial a la defensa de la libertad? Es que estamos hablando de derechos, estamos hablando de libertad. Es que libertad es una noción... Tú decías, tú estabas diciendo que las mujeres árabes, o en este caso las mujeres musulmanas decidan. Y yo lo que estoy diciendo es, no, yo estoy con las mujeres musulmanas liberales. Y las mujeres musulmanas liberales, que quieren la misma libertad que tenemos en las democracias liberales, dicen no al velo. Libertad. Yo no estoy con los fundamentalistas. No estoy con aquellos que quieren reprimir a las mujeres. Que se esté preocupando de las mujeres lesbianas en el Islam, por ejemplo. No, no, está señalando otra cuestión. Ahora estábamos hablando de velo. Ya está. Estábamos hablando de oposición entre valores de represión contra las mujeres y valores liberales. Y yo siempre me asombro cuando escucho desde nuestras tierras europeas de libertades, donde de verdad las mujeres somos libres, y estamos diciendo que las mujeres musulmanas, que carguen con la represión, porque es un signo de identidad, la represión es identidad. Libertades en Europa, ¿estás segura? Yo me ahogo en Europa. Al menos... Todo leyes, todo controles, todo prohibido, todo controlado. Al menos el máximo grado de libertades, comparativamente hablando, en el mundo. Yo sigo insistiendo... No, señor. Yo llego a la India, llego a Vietnam, llego a Camboya, llego a los... India es una democracia. El alma es el espacio, el respiro. Yo sigo diciendo lo que decía antes, que creo que... O sea, yo no estoy de acuerdo con Beatriz Preciado. Yo estoy... El velo no me gusta y creo que yo estaría... Yo establecería alianzas con las mujeres feministas que están en contra del velo, etcétera, etcétera. Que la libertad, desde mi punto de vista, es una... Pero no se puede imponer, porque además no da resultado. Pero insisto en que nosotras no vemos aquellos signos que nos oprimen a nosotras mismas, como los zapatos, las operaciones de estética, la juventud eterna, la que no... Yo lo puedo comparar. Yo lo compro. Claro, nos oprimen terriblemente. Mira, a mí me encanta ir también en zapatillas, pero cuando llevo zapatos de tacón me siento incómoda. Oprimen nuestros cuerpos y definen nuestros cuerpos de una manera que nosotras quizá no veamos porque nos parece que es otra cosa, pero yo creo que también son signos que definen nuestros cuerpos casi de la misma manera que el velo. No, no, no. El zapato de tacón con el velo me niego, ¿eh? No veo porque los tacones, desde mi punto de vista... No puedes correr, si eres... Pero si hombre... Vende de cómo sea el tacón, ¿verdad? Sí, pues anda que la detestable corbata de los hombres... Claro. Por ejemplo, es una gran comparación. O no tan detestable, depende de quién la lleve y cómo la lleve. Y con la diferencia de que no es una expresión de sexualidad, y los tacones sí lo son. Los tacones son... En realidad... Pero cierto hay de fálico que tiene la corbata. La corbata no tiene. Los tacones... El cuerpo hipersexualizado de las mujeres occidentales también es una forma de depresión. El cuerpo de las mujeres occidentales que disfrutan del sexo y el... Pero ¿por qué que disfrutan del sexo? Es decir, cuando tú... Los tacones son pura sexualidad. Yo lo estoy de acuerdo contigo. Dios mío, ¿vamos a eliminar los tacones? Me da igual... Es decir, cada uno tendrá que ver si... Es decir, cada uno tendrá que ver si... No, no los eliminamos. Beatriz, última intervención sobre esto y pasamos a tu libro, por tu propio interés. A ver, vale. Tacones, tacones o velo, podremos llamarlos a todos prótesis políticas. Es decir, son significantes... Cuidado. Son significantes objetos que en proximidad con el cuerpo cambian el significado del cuerpo. Un cuerpo de mujer con un tacón significa una cosa. Un cuerpo de hombre, un cuerpo culturalmente marcado como un cuerpo de hombre con un tacón significa otra cosa. Cambia de significado. Lo que nos interesa es cómo esos significados circulan en la cultura. Y lo que no podemos pensar es que un tacón es sexual. Un velo es opresor. Cuidado. Pensemos en los contextos políticos y seamos un poco finos. Pero, Beatriz, que es un poco evidente. Es decir, un velo en una fiesta de disfraces no es opresor. Bueno, pero es que un velo en una fiesta de disfraces... Es una historia. Perfectamente, evidentemente. Porque ahí estás tomando el carácter, digamos, folclórico o exótico del velo. Lo que quiero decir en un sentido político quizás más complejo es que quizás nos interesa empezar a examinar las retóricas con las que pensamos el cuerpo. Y con las que pensamos el cuerpo propio y el cuerpo del otro. El cuerpo del musulmán. El cuerpo de la lesbiana. El cuerpo del homosexual. El cuerpo del varón. Quizás... Y empecemos a pensar las relaciones que ciertos objetos establecen con esos cuerpos. Y eso, me parece, es mucho más complejo. Pero, claro, es mucho más fácil decir el velo es opresor, hay que retirarlo. Es decir, no lo sé. Yo tengo muchos contactos con grupos islamistas, por ejemplo, de chicas argelinas que están trabajando precisamente, de chicas lesbianas que están trabajando para formar grupos, digamos, disidentes en el seno del islam, os aseguro que hacen un trabajo absolutamente maravilloso. Y que sus discursiones no tienen en principio que ver mucho con el velo. Pero luego si queréis reanudáis este discurso, vamos con tu libro. Vale. Ve a ti. Sí, ¿por qué? Texto Yonki. Una particularidad ortográfica. Texto no se escribe con X, se escribe con S. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que es este libro. Explícalo tú. Bueno, es porque no es de texto, no es de textual o de texto, sino de testosterona. Y, bueno, primero quisiera decir antes que cuando has abierto el programa has dicho me encuentro hoy aquí con cuatro mujeres, ¿no? Como tú eres tan mujeriego y tan don Juan, te encanta decir estoy rodeado de cuatro mujeres. No lo he dicho por eso, por favor. No, pero bueno, que ya... No, pues a mí me parece muy bien. Sí, yo también soy súper mujeriego. Quiero decir que me parece muy bien. Lo que quería decir es que yo en principio no me identifico como mujer. Y que me parece que es una cosa importantísima. De la misma manera que hablaba ahora de la relación que puede establecer el cuerpo con el objeto, me parece que es importante que dejemos de pensar la relación entre sexo y género del modo en el que la pensamos. Es decir, la relación entre la anatomía y el rol social o la estética o los signos visibles del género. Y yo nunca me he identificado como mujer, desde pequeña. Después me convertí en lesbiana por distintas razones, he ido pasando por distintos tipos de sexualidades. Y desde luego no me parece que mi identidad se pueda reducir ni a la identidad de mujer ni a la identidad de lesbiana. Bueno, una vez que he dicho esto... Si por ejemplo las cuatro hubierais sido de Burgos y yo hubiera dicho estoy rodeado por cuatro burgalesas, eso no hubiera podido decir o no. Creo que ahí hubiera sido todavía mi disidencia mucho más grave, me hubiera tenido que levantar y marcharme. Bueno, testosterona. Texto, testosterona. Tú recoges una experiencia clínica, por así decir, una experiencia personal, autocobaya, con la testosterona. Sí, bueno, la verdad es que trabajo en muchos grupos transexuales, transgénero desde hace mucho tiempo y precisamente como nunca me he identificado como mujer, me pareció que no me podía de alguna manera no someter a mí misma a esta experiencia increíble que es hoy posible, que no lo era antes, de poder tomar testosterona. La testosterona, bueno, lo digo rápidamente porque además me sorprende hablando de estas cuestiones como además estas cosas a veces son tan desconocidas, la testosterona es una hormona que hoy está caracterizada por el discurso científico como una hormona sexual, pero que en principio, como sabéis o como quizá podríais saber, es una hormona que pertenece a un conjunto de relaciones sistémicas de hormonas que no tendrían por qué ser pensadas como masculinas o femeninas o como sexuales o no sexuales. Bueno, en principio para tomar legalmente testosterona o para acceder legalmente a la testosterona hay que pasar por un protocolo de resignación de género, de alguna manera es verdad que especialmente por ejemplo en España tenemos un, ahora mismo hay una ley de resignación de género particularmente avanzada con respecto a otros países europeos, pero aún así es necesario ir a un psiquiatra declararse disfórico de género, es decir, declararse tranquilamente enfermo mental y no, es verdad, estas cosas deberíamos saberlas, deberíamos saberlas. Bueno, entonces el psiquiatra extiende una receta y vas a la farmacia y te dan la testosterona. Sí, el psiquiatra extiende una receta diciendo, usted es disfórico de género, es transexual y por tanto, es decir... ¿Tienes que demostrar al psiquiatra que lo eres o basta tu palabra? No, no, tienes que demostrar al psiquiatra que eres transexual, tienes que demostrar al psiquiatra por ejemplo que odias tu cuerpo femenino, que no te identificas con él, que querrías cambiar de sexo una vez y definitivamente, cosa que me parece, desde mi punto de vista y mi experiencia personal, para mí es una aberración, porque tanto el género como la sexualidad para mí son formas de devenir. Si no hay un mercado negro de testosterona. Sí, claro, si no yo no hubiera podido tomarla, ¿no? Bueno, primero... Bueno, entonces te empiezas a aplicar la testosterona durante ocho meses, me parece, lo que refleja este libro. Bueno, sí, hay mucha gente que me pregunta, pero bueno, ¿todavía la tomas o no la tomas? Es decir, primero, querría decir antes de nada que hormonas toma casi todo el mundo. Lo digo para que la gente se calme, que no piense que yo soy una especie de freak absoluto, un muestro horrible, que me estoy tomando testosterona. Empezando por mí que tomo melatonina. Por ejemplo, tú tomas melatonina, pero la mayoría de las mujeres, entre prácticamente 12 y 50 años, e incluso después, están tomando la píldora. La píldora no es otra cosa que un cóctel más o menos cargado de progesterona y estrógeno, si quieres luego después vamos a hablar de la píldora, porque me parece que es una... Hablas bastante de la píldora. De las piedras de toque, ¿no? Es decir, la mayoría de las mujeres con las que yo me he cruzado están tomando progesterona y estrógenos. Muchas de ellas, además, están tomando otro tipo de hormonas por distintas razones. Muchos hombres hoy también empiezan a tomar testosterona por una nueva enfermedad que se llama déficit de testosterona en la masculinidad. Es decir, en principio... ¿Eso lo toman como afrodisíaco, dirámos? No, no, no como afrodisíaco. Es decir, fíjate que una cosa que es interesantísima es que la comunidad americana, de médicos, ha considerado que un tercio de la población americana masculina... Padece el déficit. ...carece de testosterona. Me parece muy interesante, visto el contexto de guerra global en la que se encuentra ahora mismo Estados Unidos, ¿no? De alguna manera, suplementar... Además, como sabéis... Pues anda, que se llegan a tener testosterona. Desde luego, sí, se llegan a tener testosterona. Además, como sabéis, entre otras cosas, es decir, la industria de la guerra es una industria psicotrópica, llena de fármacos... Te voy a interrumpir porque yo quiero ser un poco didáctico y ya luego te desparramas cuanto quieras, que eres filósofa y lo estás demostrando. Ante todo, ¿qué es el movimiento queer? Porque la gente no sabe lo que es el movimiento queer. Bueno, a ver, cada vez más gente sabe que es el movimiento queer. Queer es simplemente una palabra que viene del inglés, que significa maricón, bollera, tortillera... O bicho raro. O bicho raro, desviado, pero es un insulto sexual. Lo importante es que es un insulto sexual, ¿no? Podría también referirse a un pedófilo o un zoófilo. Lo que ocurre es que a finales de los años 80 en Estados Unidos hay un conjunto de microgrupos que deciden apropiarse de este insulto para enfrentarse a dos tipos de movimientos identitarios políticos que han emergido de alguna manera, que han surgido dentro de las políticas de identidad, por una parte feministas y por otra parte gays y lesbianas. ¿Por qué? Porque un cierto feminismo, y aquí podríamos tener toda una discusión con Edurne, porque no estoy muy de acuerdo en sus planteamientos, pero un cierto feminismo que había de alguna manera identificado el sujeto político del feminismo con la mujer y que había excluido todo un conjunto de márgenes, digamos, los malos sujetos del feminismo, que de alguna manera eran, por supuesto, las lesbianas, por supuesto, las prostitutas, por supuesto, las mujeres no blancas, ahí volvemos al islam, por supuesto, los transexuales, los transgénero, es decir, y que por tanto a lo que se había reducido este tipo de feminismo era a un feminismo heterosexual, fundamentalmente blanco de clase media. Por tanto, para oponerse a este tipo de feminismo van a decir no somos feministas, somos bolleras, maricones, venimos aquí a dar guerra. Por otra parte, van a oponerse también a los movimientos gays y lesbianos identitarios que lo que están buscando es la integración en la sociedad heterosexual. De alguna manera, ¿qué ha pasado en los últimos 30 años? Lo que ha ocurrido es que los movimientos homosexuales han pedido a la sociedad heterosexual que les deje integrarse en sus normas, es decir, que les deje precisamente acceso al matrimonio, acceso a la adopción de los hijos, de algún modo también excluyendo a los malos sujetos homosexuales, que serían aquellos que no se casan, los que se enrollan con todo el mundo, los que no tienen hijos, etcétera, etcétera. Bueno, Beatriz, tengo que zancadillear continuamente tu discurso. Es decir, es decir, frente a estos dos movimientos identitarios lo que van a decir es fundamentalmente no queremos vuestra sociedad heterosexual, queremos hacer una crítica radical de vuestras normas y lo que proponemos son otras formas de relacionarnos, otras formas de amar, otros cuerpos, otras sexualidades. Bien, pedagogía, sigamos explicando conceptos, pero con concisión. Beatriz, capitalismo farmacopornográfico, es otro de los conceptos capitales en este libro. Bueno, esto, a ver, simplemente para ser muy rápidos, lo que ocurre a partir de los años 50 es que el sexo, el cuerpo, la sexualidad se van a convertir en un objeto de gestión política y económica como nunca lo habían sido antes. Una de las primeras cosas que me gustaría señalar, porque estamos hablando aquí constantemente de homosexualidad, heterosexualidad, como si esto fueran anatemas que existen después del principio de la historia, se ha hablado de SAFO y tal y cual, heterosexualidad, homosexualidad son nociones muy recientes, se han inventado en el siglo XIX y se han inventado con una sola razón, es establecer un vínculo político estricto entre sexo y reproducción. Todas aquellas sexualidades que no son reproductivas aparecen como sexualidades desviantes. Por ejemplo, en un principio, en el siglo XIX, por ejemplo, la felación estaba considerada como un tipo de homosexualidad, precisamente porque era una sexualidad, digamos, no reproductiva. Pero son palabras, es decir, conceptos que vienen del griego. Cuidado, homosexual viene del griego y, por supuesto, hay un tipo de cultura que en el griego se denomina pedofilia y no homosexualidad, es decir, es la relación que establece el hombre libre con ya sea el esclavo, ya sea el niño en la iniciación a la ciudadanía griega, pero la noción de homosexualidad, tal como la conocemos y la utilizamos ahora, es decir, una relación entre dos personas del mismo sexo, es una noción muy reciente, que pertenece al discurso médico y político del siglo XIX. ¿Sabes las cuatro cosas que agradecía Platón a los dioses? A ver, dime, no. Haber nacido hombre, es decir, ser humano, varón, heterosexual, griego y coetáneo de Pericles. Bueno, heterosexual... a ver... Bueno, varón, decía hombre, varón, ciudadano de Atenas bajo Pericles... Es decir, porque tenemos, seguimos teniendo esa visión según la cual Grecia, de alguna manera, era una cultura fundamentalmente homosexual. No es cierto, Grecia era una cultura en la que lo que primaba era el hombre libre y ciudadano que podía disponer sexualmente de todo un conjunto de cuerpos que no estaban, de alguna manera, no tenían ese beneficio. Paganismo, pansexualidad, en cierto modo, con limitaciones. Con limitaciones y con muchos privilegios para unos, muchas desventajas para otros. Y para algunos varones, porque varones que fueran libres, varones que no fueran esclavos, varones de una cierta edad, etcétera, etcétera. Pero la noción heterosexualidad-homosexualidad es muy reciente. Bien, lo que va a ocurrir a partir de los años 50 es que, de alguna manera, ese modelo del siglo XIX clásico se viene abajo por la invención por una parte de la píldora, que lo que va a producir es una separación radical y, además, farmacológica de sexo y reproducción. Y, por otra parte, por algo totalmente novedoso, que es la posibilidad de sacar un beneficio capitalista de la práctica masturbatoria. Esto es algo totalmente nuevo. Es decir, hasta el siglo... Tú llegas a identificar el Viagra y fármacos afines con una especie de incentivación de la masturbación. Bueno, no tanto... Cuando normalmente la gente toma el Viagra para lo contrario, ¿no? Para masturbarse... No tanto con un incentivo de la masturbación. Es decir, quizá lo que hay en el libro es un análisis de la sexualidad como masturbación. ¿A un marco? Sí, como un marco. Pero lo que más me interesa del Viagra es que durante prácticamente... Si pensamos en las sociedades modernas capitalistas, durante prácticamente dos siglos, la gestión digamos farmacológica en general no se ocupa del cuerpo masculino. Es decir, todas las inversiones científicas y médicas están volcadas sobre el control y la gestión del cuerpo femenino. De ahí la invención de la píldora. Obviamente a nadie le llama la atención que no se haya inventado la píldora masculina. Claro, no me extraña que no se haya inventado. Es decir, ni siquiera ha habido suficiente investigación como para... Tú dices que en la píldora femenina hubo dos oleadas, dos píldoras diferentes. Y una prácticamente se desechó porque ponía en peligro la feminidad de la mujer americana. Y que se inventó entonces una segunda píldora, la más utilizada hoy, que reproduce artificialmente los sangrados de las reglas. Fíjate que creo que esta es una de las cosas que la mayoría de la gente no sabe. Yo no lo sabía, por ejemplo. Claro, yo creo que... Bueno, una de las partes del libro que para mí fue más apasionante es precisamente zambullirme en todos los textos biológicos, químicos, farmacológicos, que están absolutamente cargados de retóricas heterosexuales y coloniales. La investigación de la píldora es algo absolutamente... Es decir, es prácticamente ciencia ficción que sucede en realidad. Primero, porque la investigación de la píldora se lleva a cabo en un laboratorio católico con el objetivo de incrementar la fertilidad de las familias católicas blancas de clase media americana. Esto nadie lo hubiera creído. Porque le salió el tiro por la culata. Le salió totalmente el tiro por la culata. Fue realmente... Es decir, con la píldora, de alguna manera, fueron dos goles por el precio de uno. Un gol, de alguna manera, si queréis, al control, a este mecanismo de control sexo-reproducción del que estaba hablando. Pero esto que estás diciendo va a misa. Hay pruebas fehacientes de que efectivamente fue así. Por supuesto. Esto tienes todas las historias. Todas las historias. Ahora, hay cuatro o cinco doctoras en historia que han trabajado en Estados Unidos fundamentalmente con los documentos de investigación de la píldora. Te decía, primero, se inventa en un laboratorio católico. Segundo, ¿qué ocurre? Cuando van a probar la píldora, es decir, la primera píldora anticonceptiva, lo primero que pide Pincus, que es el investigador que trabaja con ella, dice, bueno, vamos a necesitar una jaula de mujeres ovulantes que sean fundamentalmente dóciles. ¿Dónde vamos a encontrar esa jaula? ¿Dónde van a encontrarla? Van a encontrarla en Puerto Rico. Fijaos de nuevo el tema colonial. Es que, de verdad, os pido, os pido, me parece que es algo absolutamente fundamental. Como le contaba antes a Fernando, llevo 17 años viviendo fuera de este país y cuando vuelvo aquí realmente se me ponen los pelos de punta. La situación me parece alarmante. Necesitamos reflexionar sobre las retóricas que utilizamos. La píldora. La píldora se va a probar en Puerto Rico y se va a utilizar por primera vez como una técnica, no una técnica anticonceptiva únicamente, sino como una técnica eugenésica, porque lo que se está tratando es limitar el crecimiento de la población negra. Precisamente por eso, las feministas americanas más críticas contra la píldora fueron las feministas negras, que evidentemente dijeron, cuidado, esto es un ataque contra la posibilidad de... Bueno, vamos a ver, no, es que estás desbordando el programa. Yo me estoy alarmando con... Respecto a cuando dices colonial, yo a veces diría capitalista. Capitalista y colonial. No siempre es lo mismo. No es lo mismo, capitalista y colonial. Porque efectivamente se prueban mujeres puertorriqueñas pobres, como ahora se están probando todos los medicamentos en África. No, me refería a colonial simplemente porque... Bueno, os voy a hacer una proposición, solo un instante, un paréntesis para mí. Beatriz, tu libro me ha interesado extraordinariamente y te invito a que vengas a un programa entero para hablar de él. Ahora no voy a seguir haciéndote preguntas porque es que ya no tenemos tiempo y creo que es mejor dejaros a las cuatro que intervengáis, a vuestro aire. Quería hablar de este concepto de autocobaya, quería hablar de la pansexualidad, quería hablar de esas dos imágenes del que se autoopera de apendicitis y del cíborg o cíborg, el cíborg que se repara a sí mismo, etc. Pero bueno, lo haremos en otro programa. Ahora, esta vez... Es interesantísimo, o sea, el que se opera a sí mismo. Sí, pero antes de nada, es que me parece que esta cuestión de la píldora es importantísima, sobre todo porque yo soy profesora de universidad y todas mis alumnas, excepto muy poquitas, la mayoría de ellas toman la píldora, es decir, son consumidoras de la píldora. La mayoría de las mujeres que conozco o han tomado la píldora o están tomando un tipo de terapia de sustitución posmenopáusica. Y me parece que tenemos que comenzar a reflexionar sobre las tecnologías que nos constituyen. Es decir, la píldora es un condensado político impresionante. Bueno, será un condensado hormonal. Es un condensado hormonal, pero es también un condensado político. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, primero, es decir, cuando decía colonial, no lo decía simplemente, es decir, no es una palabra que estoy echando aquí por echar algo. Es decir, lo que se pretendía con la primera creación de la píldora era controlar el crecimiento de la raza negra. Esto es lo que les interesaba a los americanos. Yo, Beatriz, estoy... Tú has dicho que te alarmas cuando vienes a España. Yo, en cambio, estoy completamente alarmada escuchándote con las cosas que he oído en los últimos 15 minutos. Estoy totalmente alarmada. Entre otras cosas, estás diciendo que la píldora, que es uno de los métodos anticonceptivos que hay, que ha conseguido la libertad sexual de las mujeres, por primera vez en la historia, porque cuando tú dices, la píldora no me gusta por esto y por lo otro... Pero si yo lo estoy diciendo... El problema, Beatriz... Espérate, yo, cuidado. Pero espera, espera que acabe. Espera que acabe, porque es que estoy completamente alarmada con lo que has dicho. Yo sí que me he alarmado. ¿Tú has conocido la historia de la píldora? La píldora... Beatriz, la cuestión es que la píldora... Seguramente tú la tomas, yo tomo testosterona. Seguramente no. El problema es que en estos momentos hay determinados métodos anticonceptivos y para una buena parte de las mujeres, el método más indicado, según la inmensa mayoría de la comunidad científica, es la píldora. Y la píldora... Edurne, tu ceguera, tu ceguera, tu ceguera, tu ceguera me alarma. No, no, déjame, 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 por este... Lo que es no práctico... Todo es el tiempo no, por favor, todo es el tiempo no. Me debes acabar. Venga, acaba Edurne, luego tú y luego la segunda Beatriz. Estoy recordando lo que dice la comunidad científica. Estoy recordando que la píldora es un método anticonceptivo que ha traído la libertad sexual a las mujeres. Pero a partir de aquí... Yo soy lesbiana desde que soy pequeña, no conociste la píldora, era absolutamente libre, hice lo que me dio la gana con mi cuerpo. Entre otras cosas, estás olvidando algo básico. Cuando estás lanzando ese discurso anti y contra, estás olvidando que la gran mayoría... Pero si no es contra, eres tú la que es contra. Vamos a ver, la gran mayoría de las mujeres, Beatriz, se te está olvidando, son heterosexuales, somos heterosexuales, no estamos en el disco... No la gran mayoría. ...la inmensa mayoría de las mujeres. Es que, vamos a ver, tú estás hablando... Pero ¿qué tendrían todas las mujeres con las que yo me acuesto que son? A ver, tú estabas diciendo algo de que el feminismo liberal, por ejemplo, ha considerado a las lesbianas como un elemento desviante. No, lo único que ha pasado y que pasa... Pero si lo estás haciendo tú ahora mismo diciendo la mayoría de las mujeres son heterosexuales. No, por supuesto, porque esto es una constatación. Pero ¿qué tiene que ver mayoría con reivindicación política? ¿Cómo vamos a discutir en estos momentos? ¿La mayoría de los españoles son o no son blancos? Escuchemos a Beatriz Jimeno, que es una de las personas que habla... Si habláis el tiempo, no se os escucha nadie. Así que vamos a escuchar a Beatriz Jimeno. Lo mejor, más sano, es no practicar el coito. Eso es lo mejor. Lo que nos faltaba. El coito heterosexual. Lo que nos faltaba. No, es que no sacas. Bueno, no parece que tú y yo tenemos gustos distintos. Sí, por favor. Es que a asumir a estas alturas que el coito heterosexual es el sexo... Os lo suplico, vamos a escuchar a Beatriz Jimeno. Eso sí me parece malo, pero bueno, eso sí que es reductor. Pero aparte de eso, en lo que yo no quería entrar, porque yo lo que quería hablar es que cuando tú dices todo eso, a mí, que estoy en parte de acuerdo, aunque no por los mismos motivos, o sea, a mí todo eso me parece un producto del capitalismo y de las multinacionales farmacéuticas que han experimentado y escogido el cuerpo de las mujeres para sus negocios. Porque todas sabemos lo de la píldora, tal, pero todas sabemos y lo hemos visto más fácilmente quizá que con el tema de la píldora, yo desde luego lo he visto en mi propia familia, como en los últimos años, primero era que había que tomar terapias hormonales de sustitución cuando se acababa la menopausia, luego ya eran cancerígenas, luego había que volver a tomarlas, luego te provocaban no sé qué, luego ahora no sé cuánto, primero había que parir en los hospitales, había que parir en las casas, antes había que parir con... O sea, quiero decir, que las multinacionales farmacéuticas, que son una de las grandes industrias del mundo, como las de las armas, pues realmente, es decir, es uno de los grandes negocios capitalistas y van a inventar la píldora e inventarán mañana... Pero, por supuesto, yo que sea, que hemos podido controlar los hijos que hemos querido tener o no. Pero, ¿qué discurso es este? Lo otro, que antes no me habéis dejado acabar, además de que me ha alarmado mucho todo lo que decías de los métodos anticonceptivos, y me ha sorprendido, me ha sorprendido, espérame, no, espera, Beatriz, no, 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 que tengo que acabar la segunda parte de lo que quería decir, no, no, espera, espera, no, no, Beatriz, déjame acabar, señor moderador, Beatriz, pero es que has pasado 10 minutos, yo no he dicho que no se deba tomar la píldora, yo he dicho que debemos reflexionar sobre las tecnologías que nos estamos tomando. Pero, Beatriz, déjame acabar, voy a la segunda parte de la que no he hablado, que me ha armado... No, porque la gente tome lo que quiera, que es la primera que no... Y Alicia también, venga. Venga, yo te doy mi turno de palabras. El discurso anticapitalista y sobre el monstruo capitalista que has hecho, el capitalismo... El monstruo capitalista, el capitalismo, Beatriz, te recuerdo, es un sistema económico libre de libertad, en estos momentos... Este tipo de cosas me alucina. ...es cogido por todos los países democráticos del mundo, todos los países democráticos del mundo, empezando por este, Francia, ese país libre en el que tú vives, son países capitalistas, y el capitalismo es un sistema... ...desidente dentro de esos regímenes... Sí, sí, pero no digas, no nos digas a los que hemos escogido vivir en libertad, en sistemas democráticos, mejor dicho, tenemos la suerte de vivir en libertad, en sistemas democráticos, con economías de mercado, con economías capitalistas, no queremos un sistema socialista y de opresión, no nos digas a los demás que vivimos en un sistema opresor, es que tu discurso me sorprende... Y además me sorprende que estés olvidando, olvidando que todo esto que tú dices, que es la represión, la opresión capitalista, en este caso lo dices aplicada al sexo, a los productos relacionados con el sexo, ¿no se te ocurre pensar que una buena parte, por no decir la inmensa mayoría, de esos productos que surgen del capitalismo, son productos elegidos en libertad por la inmensa mayoría de los ciudadanos? Es una pregunta, responde. ¿Cómo podría serlo el velo? Vamos a ver, primera cuestión, yo no estoy diciendo que no haya que tomar la píldora, yo lo que estoy diciendo es que el cuerpo contemporáneo está constituido por un conjunto de tecnologías, que esas tecnologías son hoy día, muchas de ellas farmacológicas y otras pornográficas. Y lo que estoy diciendo es que me parece que debemos reflexionar colectivamente a cómo se han producido esas tecnologías y qué está contenido en ellas. A mí, desde fuera, como empecé a tomar testosterona, empecé a pensar, bueno, voy a hacer una historia crítica de las hormonas, de dónde vienen, cómo se han llegado a constituir, cómo son, cómo están distribuidas, cómo circulan. Bueno, pues me encuentro con que precisamente el cuerpo de las mujeres hasta ahora ha sido un objeto primario de gestión política. No lo ha sido así el cuerpo de los hombres. Está dejando de ser el caso, porque a partir del año 2000, como comentaba antes Fernando, estamos viendo la llegada del Viagra y de otro conjunto de medicamentos, digamos, para ampliar la erección. Lo que estoy diciendo con respecto a la píldora me parece muy serio. Estoy diciendo que la píldora, que aparentemente pasó como una de las, digamos, una de las ayudas a la emancipación de la mujer, por no decir en muchas retóricas, la puerta a la emancipación sexual femenina, a lo mejor es uno de los instrumentos de control. ¿Por qué? Porque podría, no estoy diciendo que no deba haber métodos anticonceptivos, estoy diciendo que podría haber métodos anticonceptivos más radicales que la píldora. Primero, ¿por qué el hombre, por qué el cuerpo del hombre, no es objeto de gestión política y de control de la natalidad? Esto me parece que es una cuestión que se deberían preguntar los hombres. También los hay, también los hay que han... La vasectomía, por ejemplo, existe, pero no es una medida en general, es decir, cuando un hombre, si imaginemos que va una pareja heterosexual, va al ginecólogo, normalmente el ginecólogo lo que va a proponer es la píldora, no va a proponer inmediatamente una vasectomía. Bueno, Betel, hay una cuestión a la pregunta que tú haces. Evidentemente hay un elemento también de que la medicina se ha centrado mucho más, y eso evidentemente está comprobado, en enfermedades, por ejemplo, que afectaban al hombre, o tenía más intereses masculinos también por una razón sencilla, porque la mayoría de los investigadores hasta ahora han sido hombres. Dicho esto... No creo que sea una cuestión de que hay investigadoras mujeres que continúan haciendo el mismo trabajo, y tú niegas parte de tus hipótesis. No, pero es que te voy a dar también una respuesta obvia, aparte de esta, que reconozco, y es que quienes tienen los niños y quienes se quedan embarazadas son las mujeres. Luego, también para ellas, es un elemento de control y de libertad que los anticonceptivos estén en sus manos. Primero, yo creo que deberíamos... ¿Qué es esto de la gestión política? De vez en cuando entrar... Primero, ni segundo, ni tercero. Tengo que pegar un viril puñetazo sobre la mesa... O un femenino puñetazo. Ironía. Zafarrancho de combate generalizado en las noches blancas. Nos quedan solo 8 o 10 minutos, y necesitaríamos algo así como 20 horas para desarrollar un poquito los muchísimos asuntos que aquí se han entrelazado. No voy a imponer orden, no voy a moderar, a hacer libre uso de estos 8 o 10 minutos que nos quedan. Al abordaje. ¿Quién se lanza primero? Bueno, yo simplemente porque he hablado... Has aprendido a cogerlo. No, además yo hablo poco. Yo simplemente quería hacer una reflexión en relación con lo que decía Beatriz, pero de otro tipo, si acaso más materialista, en el sentido de la crítica y la reflexión sobre el cuerpo como objeto de consumo en una sociedad capitalista y la sexualidad como objeto de consumo. Y eso por una parte que tiene que ver un poco con lo que ya ha dicho. Y luego insisto, aquí cada loca con su tema, en que el coito heterosexual no es la sexualidad heterosexual, que es un invento cultural y que por tanto es el método anticonceptivo más seguro en no practicar el coito heterosexual. Quiero decir, para aquellas personas que no quieran tener hijos. Es lo más seguro. Quiero decir, físicamente, desde luego no falla y además no hay que tomar ningún tipo de medicación. El coito es uno de los centenares de posturas del sexo. Claro, sin la que se puede perfectamente tener una sexualidad muy rica, variada y hasta heterosexual. El preferido por la inmensa mayoría de las mujeres es el coito. No, 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 todos los estudios demuestran eso. Absolutamente no. Yo lo discutiría. Yo lo discutí. Pero ¿cómo se nota el turno es que no fallas con mujeres? ¿Los hombres sí? No, no, los hombres sí. No, ahí sí que tengo yo un momento, un momento, que todas habéis hablado. Ahí sí que en mi libro recojo montones de estudios y desde luego es el menos preferido por las mujeres heterosexuales. Según todos los estudios, incluso los más clásicos, desde los 15 y Mastery Johnson, los informes High, el método preferido para las mujeres para alcanzar el orgasmo, es decir, aproximadamente el 70 y pico por ciento de las mujeres heterosexuales no alcanzan nunca el orgasmo con el coito heterosexual. Alicia, Alicia, tú que eres neutral en este debate, ¿qué opinas de eso de si las mujeres prefieren el sexo sexual? Es neutral, heterosexual, desde luego sí, imagínate, lo que estudios lo oí, es decir, precisamente el sexo al antiguo, es decir, la mujer objeto del hombre era precisamente el coito y no se enteraba de nada. Las cosas han ido cambiando y precisamente se dice que el coito no es precisamente la, normalmente, o sea, en la mayoría, la postura y el medio de mayor placer para la mujer. Yo creo que es parte del discurso... Sí, sí, pero me parece que eso que está saliendo ahora, y no lo digo por vosotras que lo estáis diciendo desde otro punto de vista, en este caso desde vuestra condición de lesbianas, y evidentemente... Condición, bueno, como lo queráis llamar, no nos pongamos con el lenguaje políticamente correcto, que eso es insoportable. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo no me identifico como lesbiana, yo no me identifico como lesbiana, me identifico como pansexual, y yo tengo relaciones sexuales con personas que no se identifican como hombres. Bueno, vamos a volver al español que enciende el 99% de los españoles. Bueno, pero es que lo que os estaba diciendo, lo que os estaba diciendo, que al margen de la aproximación que habéis hecho vosotras, todo este discurso último que ha salido sobre el coito, la sexualidad femenina, yo creo que es parte de ese discurso represivo sobre las mujeres que ha sido tradicional en las últimas décadas, donde se asociaba... Pero tú ves algo más represivo que decir que el buen sexo es coito y que no se asociaba. Me dejas acabar, me dejas acabar, me dejas acabar, vamos a ir por ella. Eso sí que es represivo. No, son valores, no estamos hablando, yo lo que estoy diciendo es... No, no, lo estoy diciendo además, me estoy diciendo que el coito exclusivamente no es el sexo, que hay otro tipo. Y yo como heterosexual si te digo que el sexo placentero no es exclusivamente el coito, es una parte de... Pero aquí hay otras cosas mucho más placenteras. Hay una cosa que me encanta de todo lo que está sucediendo aquí, es que por lo menos esto ha llevado a que ciertas personas de la mesa, que normalmente nunca se identifican como heterosexuales, tengan que hacerlo. Con lo cual, mi más sincero... No, de verdad, me parece fantástico. Está estrecha de la mano, que te la está teniendo. Una mano estrecha siempre. Me parece que en el discurso que normalmente articulamos cada día, lo que ocurre normalmente es que precisamente ocultamos el punto de privilegio, la posición de privilegio de la que hablamos, que normalmente es blanca, de clase media, heterosexual. Entonces se supone que uno es blanco, de clase media, heterosexual. Y claro, aquí en esta mesa lo que ha ocurrido es que hay dos puntos de disidencia importantes. Por una parte, Beatriz Jimeno, que se identifica como lesbiana y que por tanto habla desde esa experiencia, y yo que me estoy identificando como ni hombre ni mujer, como una persona pansexual, y que habla desde esa experiencia. Y eso os ha forzado a tener que situaros a vosotros mismos en esa posición que normalmente es dominante. Pero no es que yo he dicho un poco, porque yo siempre me salvo por el humor, Beatriz, y hace un buen rato que le estaba diciendo a Edurne, Edurne, que aquí los gustos son muy variados. Claro. Edurne, no vayas por ahí, que esto es muy variado. A mí me parece que es estupendo. Una última cosa, no sé si todavía nos queda algo de tiempo, porque creo que estamos... No, y precisamente te digo, en esta variación... Sí, nos queda algo de tiempo, pero no todo para ti. Vale, igual. Y de gusto, como tú te has llegado un momento que dices, no, yo soy así. No. Pero vamos, creo que la sociedad ha ido evolucionando como para que en una multiplicidad, uno al final se define y diga, yo, en principio, soy así. Me parece muy bien. Pero creo que estos tiempos han ido evolucionando a eso. Yo he echado de menos, por la orientación de las discusiones que hemos tenido, he echado de menos que se recordara en esta mesa, o que habláramos en esta mesa, de la libertad. Y de que vivimos en sociedades... Porque tú lo has hecho. Yo lo he hecho, pero vuelvo a insistir, porque cualquiera que esté viendo este programa, al final pensará que se hablaba de sociedades o sobre sociedades completamente oprimidas, donde la inmensa mayoría de la gente hace lo que hace, porque no sé qué conspiración, industria, poder, ogro capitalista, le está obligando a hacer lo que hace. No es simplemente porque la industria o la sociedad capitalista le obligue a nada, sino porque hay un conjunto de sujetos sumisos que aceptan esas condiciones, es decir, del mismo modo que se puede aceptar condiciones de fascismo o de totalitarismo, pues de un modo bastante tranquilo. Yo, por ejemplo, si me hubiera... Porque ya me entran a mí ganas de opinar también. Sí me gustaría comentar una cosa, Fernando. Bueno, pues es desde la condición de mujeres, la orientación sexual, cada una tiene la suya. Bueno, desde el sexo femenino, es decir, lo que han cambiado las leyes, y hablamos de libertad. Es decir, en 1940, tú lo dices en tu libro, es decir, un hombre que pillaba a su mujer en acto de adulterio, que entonces existía el adulterio, y la mataba, bueno, a la hora de ser juzgado, eso era un eximente. Una mujer que heredaba su patrimonio, era gestionado por su marido. Una mujer que quería salir a trabajar, necesitaba el permiso de su marido. Estoy hablando de un código civil que fue reformado en 19... ¿Y sabes por qué? En 1958. ¿Y sabes por qué? A la lucha de las feministas. Bueno, vale, vale, eso es lo que quiero yo decir. En esa batalla. Estamos enredándonos... Y que nos han dejado... Perdonad, dejadme terminar, que te he hablado muy poquito. No, pero eso tiene que ver con todo el... Espera, es razonalista. Estamos enredándonos en una serie de discursos y tal, pero yo sí me gustaría un poco lanzar este mensaje desde aquí. Es decir, nos queda mucho por caminar. La mujer, cada vez que está siendo menos discriminada, tenemos mucho más acceso. Yo soy de las que defiendo la diferencia, pero no la discriminación. Nos falta camino, pero hemos avanzado mucho. Yo puedo hablar con mi madre y mi madre no tenía el presente que yo tengo ahora. Es decir, y las leyes han cambiado. Sobre todo, simplemente deciros, hace 50, no 50, 48, 49 años. 15 de mayo de 1956, la reforma del Código Civil por el que ya la mujer va a tener acceso a gestionar su propio trabajo, a viajar sin permiso del marido y a múltiples cosas más, que no hace tanto. Pero eso es la lucha que les llevó a las feministas, la lucha y el sacrificio personal y económico. Mira, soy una fan y hace muchos años que llevo estudiando a Flora Tristán. Por eso una de las cosas que yo decía a Flora Tristán y todas las demás, además ya tiene el lado ese literario de ella y tal, y mucho más. Lo que ocurre, por eso decía yo, hay otras sociedades y otras religiones en las que no es posible ese lado luchador de la mujer, esa Flora, todas estas locas en su momento, que salían en defensa de la libertad y que eran miradas como bichos raros. Entonces, gracias a esas, os decía antes, se han ido poniendo los eslabones del avance y de la libertad, pero hay otras sociedades y otras religiones que no permiten esos eslabones, en un principio antiguamente calificados de locura, que van a dar paso a una libertad y una no discriminación. Esa era un poco la idea mía, ¿no? Yo creo que lo importante, por recoger esto que tú estás diciendo, me parece que lo importante es que precisamente si ha habido cambios hacia la libertad, y pensemos que esa noción también es compleja y conflictiva, pero si ha habido cambios hacia la libertad, es porque ha habido luchas políticas, es porque ha habido crítica de los lenguajes dominantes, y me parece que lo primero, y por eso de alguna manera, bueno, yo tengo que aquí lanzar un, digamos, en batalla contra el feminismo, porque me parece que, primero, y yo siempre se lo digo a mis estudiantes, no conocéis la historia del feminismo. Nadie, yo al menos no conozco a mucha gente que conoce... Bueno, las que las conocen aquí, nadie se acaba de relucir, las americanas, aquellas que murieron, quemadas, en aquella fábrica, precisamente. Pero no solamente las... Es que no soy una parte de la historia del feminismo. Claro, no solamente las... Fernando me ha definido como feminista, que no sé si eso es un título, me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, quiero decir, nosotras, todas nosotras, y muchos hombres debemos a la lucha de esas feministas, y por eso también lo de contra el feminismo a mí me abre las carnes. Sí, pero más que nada es porque el feminismo... Ahora defiendo mi título y lo que quiero decir acá. Un momento, un momento, porque más que nada, simplemente para decir que el feminismo, contra todo lo que se está diciendo, el feminismo me parece una de las teorías políticas y filosóficas más radicales del siglo XX. Me parece que será en el siglo XXI una de las teorías fundamentales de cambio y de pasos hacia la libertad. Y sobre todo, un feminismo crítico, incluso con sus propias nociones, como la noción de mujer. Es decir, un feminismo en el que el sujeto político no son las mujeres. A lo mejor son los maricas, las bolleras, también otro tipo de mujeres... Yo creo que más allá de discurso político y tal, más allá de todo eso, la sociedad luego ya va avanzando por sí misma. Perdón, pero es que vosotros queréis que todo pase, es que me hace una gracia. Y quizá ir retrocediendo, y quizá ir retrocediendo. Sois de una docilidad política. No, no somos dóciles. Sois de una docilidad política. Pero la sociedad nunca avanza por sí misma. Hay que empujar el mismo. La sociedad avanza y retrocede. Me dejáis de vender el título de mi libro y su contenido, ya que lo ha atacado Beatriz. Beatriz, acabas de decir, sois de una docilidad. En este caso la docilidad es la tuya, porque se te acaba de olvidar cuando has hecho esa defensa del feminismo. Y en contra de mi libro, se te ha olvidado, Beatriz, que en estos momentos, en todas las sociedades democráticas y desarrolladas, el feminismo es una ideología que está en el poder. Porque está en el poder, porque en todos estos, en todos los gobiernos... Pero, Edurne, tú te estás diciéndonos que... Beatriz, déjame acabar. Pero estás diciéndonos que la democracia y el capitalismo... Pero déjame acabar, es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. Beatriz, se te olvida, se te olvida, que en todas las... Se te olvida, no, tengo que elevar la voz porque no hay forma. Perdón, en todas las sociedades democráticas, o en casi todas, hay gobiernos formados por hombres y mujeres, en los cuales, en la inmensa mayoría de ellos... Terror, terror, hombres y mujeres en el gobierno, terror. Pero, Beatriz, es que tú creo que no conoces nada de lo que es la política actual, tú que hablas todo el tiempo de político, político, político. Claro que lo conozco, pero que me estás diciendo que la ideología feminista... Pero no hay forma de acabar. Pero si estaba diciendo que hay una forma de ideología feminista, que es un feminismo blanco, heterosexual, conservador... Fundamentalmente, desde que... Beatriz, en los gobiernos de los países democráticos, las mujeres feministas están en esos gobiernos, están en el poder y están haciendo políticas feministas. Y lo que yo critico en ese libro... Llaman a esas políticas feministas. Lo que yo critico en ese libro son algunas de las políticas feministas y teorías feministas que están defendiendo a algunas mujeres que están en el poder de los países democráticos. Pero si yo también soy crítica... Tú que hablas tanto de poder, observa lo que está ocurriendo en el poder. Y se acerca con algunas formas de feminismo. Lo que quiero decir es que me parecería ridículo y además me parecería brutal con respecto a las generaciones futuras estirparles una herencia política tan impresionante como es la del feminismo. Y lo que estoy diciendo es que el feminismo hoy es una teoría crítica maravillosa. Depende. La mayoría de los estudios, los estudios culturales que están teniendo lugar en América, por ejemplo, los trabajos de Donna Haraway sobre el discurso científico, los trabajos de Judith Butler sobre el tratamiento de los niños intersexuales en el nacimiento. Te puedo citar los trabajos de Kate Borset sobre la transsexualidad. En contra del feminismo, tú usas un feminismo, hablas de un feminismo que es el, bueno, muy vulgarmente y muy rápidamente llamado feminismo de la diferencia, que en España apenas tiene importancia. En España, académicamente, el feminismo que tiene importancia es el llamado feminismo de la igualdad, representado por clásicas como Celia Moró, Samelia Valcárcel, etc. Muchas de las cosas que tú dices de las teorías biologicistas, etc., etc., en España no tienen importancia dentro del feminismo. Es simplemente una forma de feminismo en absoluto. Si alguien se ha opuesto al biologicismo, han sido las feministas. El biologicismo es una de las cosas más conservadoras que hay y el feminismo es una de las cosas... Lean todo lo que encuentren sobre feminismo porque realmente les va a ayudar a cambiar su vida. El feminismo se ha opuesto al biologicismo, vamos, o sea, desde Simón de Beauvoir, no sé si nace mujer, si llega a serlo, pues algo menos biologicista que eso es imposible encontrar y a partir de ahí el feminismo y el biologicismo estamos muy repitos. Basta con esto, lo siento, no tenemos tiempo para más. No me habéis dejado opinar, yo también quería opinar, habéis opinado las cuatro menos yo. No, quiero hacerlo, así que os emplazo a que sigamos hablando de estas cosas en un futuro programa. Y entonces sí que opinaré yo. Y disentiré de ti, Edurne, y disentiré de ti, Beatriz Jimeno. Pero para entonces te leas... No sé muy bien, tú y yo tenemos que echar un pulso. Y Alicia Mariño, que voy a decir, me la conozco muy bien porque es presencia habitual en este programa. Bueno, historia y análisis político del lesbianismo, la liberación de una generación de Beatriz Jimeno. Edurne Uriarte, contra el feminismo. Muchos otros libros de los cuales iban a hablar las contertulias, y no hemos podido hacerlo sobre la mesa, tiempo habrá en el futuro. Y por último, este texto, John, que texto con S, de Beatriz Preciado. Termina así. Mientras nos alejamos, dejando atrás tu cuerpo, que ya ha empezado a fermentar entre las flores de Montparnasse, te prometo que vendremos a tocarnos las tetas encima de tu tumba. Que vendremos a dejar sobre la losa las huellas de nuestros fluidos corporales. Como dos lobos dormiremos sobre tu tumba, calentaremos tus huesos. Como dos vampiros vendremos a saciar tu sed de sexo, de sangre y de testosterona. Se está refiriendo al cuerpo muerto de tu maestro. De mi maestro y mi amigo Guion Duzo. Gracias a las cuatro y a todos ustedes. La próxima semana más, pero no lo mismo. Buenas noches.